Bien Buenio Y en tiempos difíciles también Una pequeña distinción Es una pequeña distinción Yo también estoy nerviosa No, no, yo también estoy nerviosa Siempre, siempre Una distinción Es un homenaje Que los seres humanos Y hacen a otro ser humano Y en este caso Hay como una necesidad De abrazarse más todavía Lo que engancha es Este monumento nacional Que es el tango Digamos que Si no, no voy a toser un burro No sé, no sé No sé, no se enteró Porque ya no respira mucho Este Recién el nene cantaba Perdón pero tengo la manía de decir, como decía mi madre, siempre, nene o nena, porque siempre éramos, nos sentimos mucho más mayores de edad, y decimos nene o nena. Cuando cantaba a un lado, yo me acordaba de un homenaje que a mí se me ocurrió hacer en los años 90, antes de volver a irme otra vez, por esos mundos. Y ahí se me ocurrió hacer con un sombrero, ¿saben?, con un funghi, nada más, como siempre vestía negro, pero con un funghi que subía y bajaba, subía y bajaba de acuerdo a la letra, imitando un poco a esa especie de, diría yo, de cadencia aparente que tiene el cierto personaje dentro de la historia del tranco. Y la verdad, yo lo hacía, fíjense que a un lado de Pedro Laurens, Pedro Laurens, yo lo llamaba papi a Pedro Laurens, y lo llamaba papi porque fuimos compañeras de estudio con su hija, María Cristina Laurens, y entonces, bueno, yo no tenía a mi papá, entonces Pedro, ser tan bueno, tan bueno, tan bueno, como pocas veces yo he conocido así. Y entonces, de ninguna manera yo podía faltar el respeto, entre comillas, a algo que hubiera escrito ese grande del Bando Nockles. Pero a veces, mi sentido del humor podía más. Yo tengo un sentido del humor a hablar a María de pronto bastante jodido, porque de pronto digo cosas, como se dice, inconvenientes. Pero después pasa el tiempo y me da la razón. Y además, descontractura un poco al tango y a la historia, para que la gente se prenda mucho mejor. Y le pase lo que a mí me pasaba recién. Yo escuchaba ahí a Murano y decía, qué hermoso, ¿no? Sobre todo ese hombre cuando dice, tengo blanca la cabeza. Y yo que tengo blanca la cabeza, sé de qué está hablando y de qué se trata. Pero sobre todo porque el sentimiento del varón argentino en general, tiene como una necesidad de cariño, tiene como una necesidad de afecto entrañable. Y por eso su dedicación a la vieja, que no es un cuento chino, es verdad. Y el cuidado especial de la hermana y el temor por la mujer muchas veces y esas cosas, ¿no? Pero es muy particular, ¿sabes? Y yendo de aquí a Marajal uno dice, qué curioso, qué tango. En los lugares donde ha pegado más fuerte, donde ha llegado para siempre. Estoy hablando, por ejemplo, de todas las rutas escandinavas, por ejemplo, Finlandia, que conserva esa cosa más, yo diría, campesina, ¿no? Y valga si el hombre del campo quiere al tango, cosas que quieren evitar de decir tanto, pero es la verdad. Una cosa que también uno aprende fuera. Pero digo, todo eso está concentrado en este amurado. Porque amurado es quedar solo de toda soledad, ¿no? Es decir, es achacárselo a la mujer, pero en el fondo le está achacando a la vida, a la vida toda, ¿no? Y cómo vuelve la historia a uno, ¿no? Y yo me acordaba, me veía, o sea, el nene cantaba y yo me veía con el Fuji, que ando para abajo y dejando a la mujer diciendo en relación al hombre y poniéndose otra vez en los ojos y me decía, ah, este tal cosa, este tal cosa. Y la gente sonreía frente a ese tute, sonreía frente a esa pintura. Pero curiosamente nunca hay como una exageración y nunca ha habido de mi parte. Ni aún imitando a Rosita Quiroga. Nunca ha habido una exageración de mi parte, sino marcada en las distintas épocas y todo lo que llevo al tango. Bueno, entonces, yo me llevo de este lugar, además de tu enorme gentileza, de tu sonrisa tan hermosa y tan hermana, ¿verdad? Pero me llevo esta criatura que recién pasó a cantar, me recordaba a mi hijo también, que es la gente que sigue dando vida a esto que lo han querido matar tanto y que no puede. Y que sea el rincón es como esto, o el rincón es un poco más grande, como las genias, ¿no? Es decir, o lugares maravillosos y jubilosos de gente que llega desprevenida en el mundo a escuchar el tango. Todos, sin excepción, aplauden y vivan y glorifican por esta obra mayor que es la historia argentina. Es el tango y que, sin soledad ninguna, sigue dando que hablar en todas partes y no por casualidad. Aún aquellos que no pueden desentrañar desde su poesía lo que estamos diciendo y, sin embargo, se acercan a eso, ¿no? Este... bueno, nada, quería decir esto porque me devolvieron... ¡Bravo, Tata! Para mí es más fácil tocar el piano que hablar, pero de todas maneras... No tanto, bueno, no tanto, pero es un verdadero gusto que hayan venido, que hayan compartido con nosotros. Nosotros sabemos que mañana tenés que grabarlo muy temprano y, entonces, bueno, ya decidimos entregarte esta cosita hecha con mucho cariño. Bueno, la orden bien bohemia. La orden bien bohemia. Yo dije, esto de la orden bien bohemia, ahora que soy una vieja de cuarta acción. No, ¡no sé! ¡Jajaja! Pero alguna vez no fui. Entonces, soy que recordarlo. Me decido que hoy mi empleada me decía, ¿qué claro usted sabe ahora qué hablar? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con usted, que usted se iba a las 7 de la tarde y no lo veíamos más hasta el día de hoy. Era así, era así, porque uno se queda como muy, yo diría, tocado después de, en el mejor sentido de la palabra, después de cantar. ¿No? Le voy a hacer una cosa. ¿Cómo se llama el divino que tú? Ugo. Ugo. Ugo, dale. Muchachos, que porque la suerte quiso, vivís en un primer pillo, de un palacete central, que para vicios y placeres, para juegas y mujeres, dispones de un capital. Muchachos. Pero yo sé que he metido, vivís penando un querer, que querés haya en olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que de madrugada, cuando la farra dejás, sentís tu pecho prohibido, por un recuerdo querido, y te pones a llorar. ¡Bravo! 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 Muchas gracias.